Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, como sabemos va a salir a subasta un mini pick-up del año 1972 que está en perfectas condiciones y bueno, como sabemos este utilitario inglés también se fabricó con carrocería pick-up y ahora un ejemplar muy bien conservado va a ser próximamente puesto a subasta y bueno, ¿qué les parece si vamos a mencionar aquello? bueno, si uno no conoce muy bien la historia del mini original y contempla esta fotografía pensará que algún propietario ha decidido bien por sus propias mañas o con ayuda de algún especialista transformar el pequeño utilitario en una pick-up sin embargo, por extraño que parezca, la BMC diseñó algunas variantes poco comunes y una de ellas fue esta especie de camioneta de tamaño chico ahora un ejemplar de este tipo va a salir próximamente a subasta será durante los días 1 y 2 de mayo cuando RM Sotheby's subaste la colección de automóviles de Elkhardt en cuyo listado de integrantes aparece este mini pick-up del año 1972 que detienen a estas imágenes junto a esta información se habla de un automóvil que está en perfectas condiciones que bien podría pasar por una unidad recién sacada del concesionario y que por tanto y es que por tanto y es que tanto por dentro como por fuera no parece haber sufrido deterioro con el paso del tiempo además, cosa del certificado del British Motor Museum BMI-HT bueno, esta unidad con el número de chasis XLU424869A es una de las 58.179 fabricadas por la compañía británica entre los años 1961 y 1983 el mini pick-up utilizaba la base de la versión van pero adoptó su carrocería para convertirse en una camioneta de apenas 3,4 metros como longitud y un peso inferior a los 680 kilos ya en el año 1978 la BMC decidió cambiar su nombre y pasó a llamarse Mini 95 aunque el diseño se mantuvo prácticamente igual hasta que la producción terminó a principios de la década de los años 80 esta unidad en cuestión se ofrece sin reserva y presenta algunas características muy deseadas en aquel entonces como unos espejos retrovisores Talbot un volante Mondrumi la guantera oculta del conductor un equipo multimedia que integra tanto una radio como un reproductor de CD así como un sistema altavoces Vlogpont a esto se debe sumar un interior con una tapicería muy llamativa y unos asientos de color rojo y blanco muy atractivos todo ello no resulta solamente básico en estos días pero en los 70 se veía de otra forma completamente distinta bueno, en el odómetro tiene registrado 78,090 millas algo así como 125,673 kilómetros y aunque el velocímetro marca hasta los 150 kilómetros por hora su propio, su próximo dueño no va a poder alcanzar esa velocidad debido al motor y la transmisión 6 sexto porque bajo el capó se ubica un modesto bloque que es de 4 cilindros y 1,2 litros que desarrolla solamente una potencia de 70 caballos y como par máximo 104 Nm asociado a una caja de cambios manual de 4 marchas el precio estimado todavía no se publicó y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao